¡Hola! Hoy vamos a aprender cómo contestar al teléfono. ¡Hola! Hoy vamos a aprender cómo contestar al teléfono. Cuando alguien llama al teléfono y uno contesta aló o hola, uno dice hello. ¿Hello? ¡Hello! Están llamando a tu casa, entonces te preguntan. ¿Hola? ¿Está Jackie? Si no está Jackie, tú dices no, she's not home, o no, ella no está en casa. Si sí está Jackie, tú dices yes, please hold on, que es sí, por favor, espera un momento. O si tú eres Jackie, tú dices yes, this is she. Si están preguntando por un hombre, digamos hello, is David home? Como hola, está David en casa y tú eres David, entonces tú dices yes, this is he. This is he es, estás hablando con él, y this is she es, estás hablando con ella. Si tú eres hombre o mujer, depende como tú digas. Entonces, recuerden que he es él y she es ella. Entonces, de pronto, no, ella está ocupada. No, she is busy. Ella está ocupada. She is busy. O él está ocupado. He is busy. Si de pronto, que por favor llamen más tarde, entonces es please call back later. Por favor, llama más tarde. Please call back later. Si de pronto no entiendes mucho lo que te están diciendo por teléfono, entonces tú dices sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. Es, lo lamento, no entiendo. O yo no hablo inglés. I don't speak English. I don't speak English. Please call back later. Si tú estás haciendo una llamada y quieres llamar a la casa de un amigo y preguntar por él, es lo mismo. ¿Llamas? Hello, is David home? ¿Aló? ¿Está David en casa? Ahí te dirán si sí está, no, no está. Yes, he's home. Please hold on. O no, he's not home. Please call back later. O no, he's busy. Please call back later. Y eso es lo principal para usar el teléfono. Espero que me hayan entendido y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.